Bueno, bueno, buenos días, buenos días, ¿quién habla? Don Héctor, sí, ah caray, esa era la espera, a ver, a ver, ya, se cumplió Qué gusto, estaba hablando para pedir una canción, pero me dicen que me espere Hijo, qué gusto hablar con usted Don Héctor, estaba pidiendo una canción del caminante Que viene un primo de Chihuahua, hace 50 años que no lo veo, nos vamos a contar 8 hermanos Y al muchacho le gustaba mucho irse de viaje, de juerga, a Guadalajara, en trenes, en camiones Y por eso le digo, soy el caminante, a ver quién la sabe, de los artistas que tiene usted ahí ¿Usted cómo se llama? ¿Ande? ¿Cuál es su nombre de usted? El servidor soy Héctor López Sosa ¿López Sosa? Manuel Oaxaca López Ah, Manuel Oaxaca López, ¿y cuál es la canción que usted dice? El caminante, Don Héctor Pues es que hay varias Ah, la que dice, soy un pobre caminante, que no sé ni a dónde voy ¿Aquí la escucharon, su compañero? Bueno, la buscamos Sí, esa es No sé allí de dónde vengo, ni de dónde ahorita estoy Que pocos vienen al mundo, desgraciados como yo A ver, sí, por favor, Don Héctor Con todo gusto si aparece Qué gusto en saludarlo A sus órdenes Gracias Oye, yo no la recuerdo Sí, sí, debemos cantar Así se llama el caminante, ese que dice que se casó y cuando se estaba casando no lo querían casar porque no tenía papá ni mamá A ver, pues A ver, vamos, el dueto Caín y Abel Con el acordeón y la guitarra Por supuesto Yo creí que se refería al andariego Yo también cuando dice O al caminante del mayar Que son las más conocidas Conocidas En ese terreno Caín y Abel Este duetazo Que hace las delicias del público de Buenos Días Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé ni de dónde ahorita estoy No hago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo te crié Dicen que era muy pequeño Cuando huerva no quedé Jamás conocí a mi madre, mi padre No sé quién fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo A la edad de 18 años Yo pensé formar mi hogar Pero al estar con mi novia Incados frente al altar Por no ser hijo de nadie Que no nos pudieron casar Ya se ve a este caminante Sin robo y sin dirección Dice de dónde vengo Dice de dónde vengo Dice de dónde ande estoy Un barro solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy ¡Qué trágico destino! No, pero además se la dedica al primo Que viene de Chihuahua No se la va a agradecer No se la va a agradecer No se la da me No, no, no.